Es el cumpleaños de la LV10, ¿a dónde tenemos que ir? Y a la LV10. ¿No hacemos la calle? O buscar la torta que nos deben estar guardando allí en la LV10. Laura Resmasud se encuentra en esa radio que tanto queremos. ¡Feliz cumpleaños, querida LV10! Hola Dani, ¿cómo andan Mario chicos? Exactamente, nos vinimos hasta la radio LV10. Hoy están de fiesta, hoy están de cumpleaños y por supuesto nosotros se lo queremos mostrar a todos los mendocinos. A ver, la idea es meternos por supuesto en el estudio, están en vivo y en directo en estos momentos el programa de Marcelo Torres. Pero ¿por qué no? Si es la radio de los mendocinos, meternos un poquito a chusmear, a conocer cómo hacen la radio todos los días. Y nos vamos a meter muy despacito acá y vamos a sorprenderlos a los chicos. Bueno, acá estamos. Los vamos a interrumpir, déjenme pasar. Ellos están en vivo y en directo en estos momentos, saliendo obviamente para todos los oyentes y nosotros. Vamos a ver si los podemos interrumpir un poquito. Chicos, vamos a compartir aire. Hola Laurita. ¿Dú les va chicos? Buen día. Perdón, perdón, esta improvisación, meternos así en el estudio. Sabemos que están saliendo en aire, pero hoy queríamos estar con ustedes. Son bienvenidos. Te presento al equipo, Panchito Carrasco. Allí tenemos al Pochito Acosta, el Fede Acosta. Y bueno, todo el equipo que tenemos detrás del vidrio donde está la producción. La Nancy, la Pupi. La Nancy, la Pupi, el Legrito Ruarte, que lo tenemos allí en el canal también. Con un día especial, ¿no? Para todos ustedes y por supuesto también para la radio. Sí, claro que sí. Y nos toca, lo decíamos esta mañana, el privilegio de estar justo en este momento cuando la radio está cumpliendo 88 años. Estamos repasando la historia, pero más que nada con los oyentes. Por sobre todas las cosas que son ellos. Lo decía tempranito hoy en el programa, lo están haciendo los oyentes. Porque están llamando, se están comunicando al WhatsApp de la radio. Así que hoy estamos prácticamente escuchándolos a ellos. Porque ellos son los que traen las historias de la radio. Personas que dicen hace 60 años que estoy escuchando la radio. Así que para nosotros es un privilegio, un placer enorme ser el medio. En este momento para unir la magia de esta radio con los oyentes, estén en donde estén. Así que estamos muy contentos realmente. Bueno, qué lindo. Obviamente no podíamos no estar presentes. Queríamos mostrar un poquito su casa, la magia. Sí. Que la gente no conoce. Romperla un poquito. Romperla un poquito, hoy en particular. Y esperando este evento importante esta noche, los premios Raíz. Hoy estamos de fiesta a las 20.30. Como se hace todos los años, el 18 de septiembre se entregan los premios Raíces. Y va a ser allí en la nave universitaria una transmisión especial de la radio. Después creo que vamos a estar pochito con el partido, ¿no es cierto? Sí. Sí, señor. Después vamos a estar con el partido de Cruz River. Hoy es un día importante. Entonces se entregan distinciones al arte, a la labor solidaria, a la investigación científica y técnica, al rubro de deportes y ciencias sociales. Todo elegido por nuestros oyentes. Bueno, un evento muy grande. Estamos viendo imágenes en estos momentos donde participa el gobernador. Y obviamente los mendocinos que se han destacado en estas labores que vos decías. Arte, investigación. Esta noche se va a develar y revelar ese misterio. Hay mucha expectativa. Hay mucha gente notable. Por lo que me dicen los organizadores que estuvieron trabajando semanas detrás del premio Raíces de este año. Fue muy difícil poder conformar las ternas. Y después fueron los oyentes los que los eligieron. Así que hay mucha expectativa. Y mañana, más o menos a esta hora, seguramente estaremos hablando con algunos de los agraciados, los que fueron premiados. Que le han dado vida también a la radio. Con todo lo que han hecho. Nosotros simplemente, no digo nosotros, porque justo en este momento nos toca a nosotros. Pero a lo largo de las 24 horas de transmisión que tiene la radio, esas personalidades le dieron contenido y enriquecieron a nuestra radio. Así que estamos muy bien, muy contentos. Felicidades a todos. Hacelo extensivo al saludo. Sabemos que ya son las 9.30, tienen boletín. Tenemos que cumplir con eso. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Laurita. Saludos a todos los amigos del canal. Acá nos quedamos. Está ahí detrás. Yo me quedo acá. Voy a llamarse. Ocho. Yo voy a cumplir uno de mis sueños, que es estar acá en la radio. Todo el equipo que vemos allí en el canal. Fer Jara, te esperamos dentro de un ratito, para que nos salves del tiempo. Para allá voy. Y a Basali lo está esperando Katia. Y a Chicho Basali y Katia también. Qué grande, Pochito. Bueno, muchas gracias por todo.